Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Presidente, este Congreso cada vez que ha tenido que debatir cuestiones que están vinculadas a la distribución del ingreso, de la renta, como se lo quiera denominar, obviamente ha vivido las tensiones que esta cuestión siempre plantea, no sólo en el Congreso, sino en la sociedad. Hoy estaba repasando el diario de sesiones de 1985, pero no por una vocación histórica, sino porque es un debate que también reproduce buena parte de los argumentos que aquí se dieron, en ocasión de discutir lo que se denominó el ahorro forzoso. Un proyecto enviado por el gobierno democrático del doctor Alfonsín, que curiosamente, o no tanto, a pesar de ser un proyecto más laxo que este, porque preveía precisamente la devolución a dos años de la sanción de la ley, generó exactamente el mismo debate que estamos transitando aquí. Y ustedes van a identificar muy fácil, lo que les va a resultar difícil es identificar quién lo dijo, pero van a identificar muy fácil los argumentos y cómo están copiados, en alguna manera, de lo que estamos discutiendo aquí. Un diputado de la oposición de aquel entonces decía, el Poder Ejecutivo ha manifestado que se trata de una contribución y no de un impuesto, pero de ser así, ese propósito no puede cumplirse por el simple hecho de declararlo o denominarlo una contribución, como aquí se dice respecto a la denominación aporte. Es el contenido de la norma lo que califica y la circunstancia de que hay de por medio una retención de capital sin que importe su monto lo que determina la existencia de un tributo. Exactamente los mismos argumentos que acá se están dando para transformar el aporte voluntario o el aporte extraordinario en un impuesto. Y después dice otro diputado, me pregunto, ¿por qué utilizar las palabras tan contradictoriamente? ¿Por qué usamos la expresión ahorro obligatorio? El único ahorro obligatorio o forzoso es el que se practica en los países socialistas. Se implantó en la Unión Soviética y así funciona desde su propia creación. Ahí ahorran todos a la fuerza, obviamente todavía existía el régimen soviético. Bueno, acá también se ha dicho lo mismo, no se puede sostener, dice la oposición, que existe un ahorro, perdón, que existe un aporte obligatorio. Si es aporte no tiene que ser obligatorio, tiene que ser voluntario. Y reemplazan el tema Unión Soviética por la palabra populismo. Dicen, no, este es un impuesto populista. Ya no hablan de que es un impuesto socialista, es un impuesto populista. Yo le voy a ahorrar a algunos diputados para que no se abochornen las intervenciones de los diputados radicales de aquel entonces defendiendo el ahorro forzoso. Pero dado que se ha trasladado la discusión al plano jurídico, quiero decirles que también en aquella época hubo presentaciones en la justicia. Y creo que alguna diputada del bloque de Juntos por el Cambio lo recordó. ¿Y cuál fue el fallo de la Corte? Ya que hay tanta preocupación por lo que va a resultar en la justicia. El fallo de la Corte dijo, el hecho de que el impuesto sobre las altas rentas repercuta sólo sobre las personas físicas, escúchese bien, y las sucesiones indivisas que obtengan ganancias netas superiores, en aquella época 120.000 australes, no importa una infracción al orden constitucional. En tanto, el legislador a la hora de seleccionar determinado hecho para grabarlo con una carga impositiva, repara en la capacidad contributiva del mismo. Y por supuesto declaró constitucional esta norma. Así que el diputado de Juntos por el Cambio de Córdoba, que se preocupaba tanto porque decía que la justicia iba a voltear esto, no se preocupe. Ni es inconstitucional, ni hay doble imposición. Es cierto que seguramente van a encontrar algún juez por ahí que dicte una cautelar, siempre los grupos económicos más concentrados lo encuentran, pero también no es menos cierto que seguramente cuando llegue a instancias superiores, como llegaron todos estos temas, como han llegado recientemente a la Corte, incluso otros temas, la Corte no le va a dar espalda a esto o la espalda a esto, no solamente porque existe una demanda social, no solamente porque efectivamente esto no tiene nada de inconstitucional, no hay doble imposición, sino porque además yo no sé si va a haber una lluvia de presentaciones. Es probable que alguno se esconda detrás de un gran estudio para no dar la cara y hagan alguna presentación. Pero bueno, ya tienen suficiente con algunos de los argumentos que dieron los diputados acá para tratar de fundar la inconstitucionalidad. Así que lo único que tienen que hacer es copiar la presentación de los estudios o ustedes copiaron de antemano la presentación que iban a hacer los estudios. No sé, pero alguno de los dos se copió. Lo que quiero decir además, señor Presidente, es lo siguiente. Alguien pasó por acá y dijo que esto era salvajismo tributario contra la producción. Salvajismo contra la producción, Presidente, fue el tarifazo en dólares que llevaron adelante en la Argentina. Salvajismo contra la producción fue el endeudamiento más alto de la historia argentina de 100 mil millones de dólares. Salvajismo contra la producción fue desregular el mercado de capitales y permitir una bicicleta financiera que destruyó el aparato productivo de la nación. ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a hablar de salvajismo tributario contra la producción? Nadie destruyó el aparato productivo en la Argentina como lo destruyeron ustedes durante el gobierno de Cambiemos. Entonces tengan un poco, ¿cómo le podría decir? De respeto por la realidad. No quiero ser más duro que esto, pero la verdad es que vengan a plantear ustedes que están preocupados por la producción. Cuando no hace un año dejaron un gobierno que destruyó el aparato productivo de la nación, la verdad que al pueblo argentino no les resulta muy creíble, por más que ustedes hagan esfuerzo, Presidente. Además, Presidente, también preocúpense por otros temas si quieren recaudar. No solamente por lo que hay en los fondos que ustedes dicen están inmovilizados como consecuencia de la corrupción. Podemos apelar también a otros recursos. ¿Qué tal si la empresa Zogma devuelve los 500 millones de dólares que se curró con los negocios del peaje, que representan hoy 50 o 60 mil millones de pesos? ¿Qué tal si pagan los impuestos de 70 mil millones de pesos del correo que no los pagan? ¿Qué tal si alguno de los parientes del expresidente que blanqueó ilegalmente capitales devuelve lo que planteó? Silencio, diputado. Eso es mucho más fácil. Diputado, vaya redondeando. Y además, Presidente, sostener que este gobierno no atendió a las empresas. De 267 empresas con más de 500 trabajadores, que se supone que los titulares de esas empresas pueden estar comprendidos en esto. Se le entregó el ATP... Yo ya le di tiempo a los diputados también de Juntos para el Cambio. Así que, por favor, les pido, y le pido al señor diputado que vaya redondeando. Bueno, pero si me interrumpen no puedo redondear. Tiene razón. Vaya redondeando. A ver, Presidente, este gobierno, reitero, subsidió, o como quieran denominarlo, a 251 empresas con más de 500 trabajadores sobre 267 existentes en el país. Eso es no ayudar a las empresas. Este gobierno subsidió simultáneamente la oferta y la demanda, Presidente. Ustedes no hubieran subsidiado nada, ni la oferta ni la demanda, y el país hubiera caído la pandemia en el caos. Porque lo único que hubieran subsidiado es la fuga de capital, como la subsidiaron a lo largo de cuatro años, Presidente. Esta es la realidad. Y además, por último, y con esto termino, Presidente, acá se vive la irrealidad. Dejen de leer algunos diarios, vean la realidad, Presidente. Dicen que esto es antiempresa. Qué casualidad. Ayer la Cámara Frigorífica de la Argentina decidió invertir 130 millones de dólares en incentivar las exportaciones. Y la Cámara de Automotores decidió duplicar la producción de automotores para el año 2021. Y en cuanto al campo, Presidente, y termino, el campo, Presidente, el campo, Presidente, está invirtiendo. ¿Saben por qué está invirtiendo el campo, Presidente? Para cortarle el micrófono. El campo está invirtiendo y vamos a tener una cosecha mayor porque nadie lo agredió y porque además tienen precios internacionales que le dan rentabilidad. Esa es la realidad, Presidente. Lo que marca el sentido de una fuerza política, Presidente, no es preguntarle qué hace con los pobres, porque todos acá van a decir lo mismo, sino preguntarle qué hace con los ricos. Y nosotros queremos redistribuir los ingresos en la Argentina. Gracias, Presidente.